... Amigas, amigos, desde hace muchos años, Expo Prado tras Expo Prado. Uno conoce gente, recorre diferentes stands, y en este que estamos hoy en particular, hemos pasado infinidad de oportunidades, ya que nosotros trabajamos aquí muy cerca, y en realidad el olor a cuero natural curtido a mí me trae... ¿Llamar a la atención? No, me trae muchos recuerdos por mi familia, que han estado también en este tema durante muchos años. Y bueno, además Bartán, carteras de cuero, que llevan el nombre en honor a un viejo armenio que también se dedicó a esto seguramente cuando vino al país corrido de aquellas tierras y después de tanto sufrimiento y buscando conquistar la paz, en definitiva, que era lo principal que han buscado los armenios siempre. Bueno, hoy nos encontramos con el nieto de aquel viejo Bartán que modelaba cuero y que hacía zapatos y hasta arreglaba zapatos seguramente. Y hoy él con su familia, con su viejo actual, también se dedican a modelar cueros y a acercarse a la moda en definitiva con carteas y con otros elementos que hacen a la actividad del cuero precisamente. El cuero que viene en definitiva de las vacas que aquí se exponen. Y bueno, ¿qué es lo que ha expuesto Bartán en esta oportunidad aquí en Expo Prado? Bueno, muchas gracias por la presentación. Y no, la verdad lo que exponemos en realidad es lo que mejor nos sale y es toda nuestra línea de productos. Nosotros, como bien tú dijiste, es un trabajo que ya viene de generación en generación. Yo sería igual, la tercera generación sería, que ya estamos en esto. Y bueno, más que nada tratamos de demostrar un poco lo que es la industria uruguaya. Por suerte trabajamos con todos los cueros uruguayos, manobros uruguayos, que eso creo que es lo más importante. Y bueno, nosotros rural a rural, ya este es el quinto o sexto año que participo de la rural, tratamos de mostrar todos una variedad de modelos. Una infinidad de modelos. Que también pueden estar a disposición, por menor y por mayor, hacia el interior del país. Tal cual. Sí, sí, nosotros nos enfocamos mucho en el interior del país, porque por suerte la verdad se valora bastante en ese mercado todo nuestro trabajo. Y bueno, eso mismo, vendemos tanto a mucha gente particular, como muchas veces también a locales que quieren tener nuestra mercadería. Más allá de conocer el reportaje, la pregunta y la entrevista, también conocemos de cuero y hemos visto que es cuero auténtico, legítimo. Sí, no, no, eso sí. Eso para toda la gente que nos quiera conocer, que se quede tranquila, que todo con lo que trabajamos es cuero y es uruguayo también, que es importante. Hemos visto en internet también que tienen Facebook. Sí, sí, tenemos tanto Facebook como Instagram, nos pueden buscar como bartam.carterasdecuero. Y bueno, ahí vamos subiendo las fotos, vamos interactuando con la gente, para cualquier duda que tengan, no hay problema. Bueno, aquellos que tengan comercio también en el interior y que vendan este tipo de cosas, también se pueden contactar con ustedes para tratar de obtener alguno de los modelos que tienen aquí para reventa, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Bueno, también eso creo que es muy importante. Como somos una empresa familiar, habla directamente con nosotros, que somos los que fabricamos y los dueños, y siempre se lleva un arreglo, para tener nuestra marquería en cualquier local, no hay ningún problema. Bueno, Gerardo, ha sido un gusto. Bueno, Gerardo, felicitaciones por llevar adelante este oficio que es tan noble y un material, una materia prima que también es tan noble. La verdad, muchísimas gracias. Y sí, la verdad es un oficio que nos gusta y bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias.